León Manjar de Reyes Objeto de chascarridos, memes y críticas, la autovía León Benaventes ha convertido en una de las infraestructuras más deterioradas de la provincia de León e incluso del panorama nacional. Es la percepción que diariamente tienen los más de 11.000 conductores que utilizan esta vía, que presenta el firme descompuesto, resquebrajado y un suma y sigue de baches que obliga a los conductores en su mayoría a circular por el carril izquierdo y exponerse a una multa. Tanto es así que expertos en materia de infraestructuras han planteado el cierre de los carriles derechos en ambos sentidos ante la ineficacia de la reducción de la velocidad en los tramos más deteriorados, una medida que si bien no contempla el Ministerio de Fomento. Y en esa fase se está. ¿Cuánto tiempo van a estar? No lo sé. Hasta que no consigan esa mezcla bituminosa adecuada, que ellos consideren idónea para cubrir el carril, pues no se comenzará. De esta forma, Fomento mantiene intacta su hoja de ruta y así, tras finalizar los ocho primeros kilómetros en el carril sentido León, el objetivo pasa por reanudar la reconstrucción del firme en las próximas semanas. Unas obras que se reanudarán una vez que la concesionaria ha dado por finalizado la construcción de una planta en la localidad de Villamañán para la elaboración de la mezcla bituminosa para el asfaltado de la A66. Los técnicos de la Dirección General de Carreteras no han contemplado, ellos no contemplan esa idea, creen que es contraproducente el anular un carril. Dos pasos imprescindibles para reanudar la reconstrucción de los 45 kilómetros restantes del carril Benavente-León y que está previsto que culmine en el primer semestre del año 2020. Posteriormente tocará el turno del carril sentido Zamora, cuyo inicio aún no tiene fecha.